Otro hecho de intolerancia fue el registrado a la noche del sábado a eso de las 11 en el sector de la cancha de Polipolvo en el suroriente de Barranca Bermeja. Allí una pareja se agredió con arma blanca resultando heridos a ambos atacantes. De acuerdo con la policía, en estos hechos fue herido en el pecho Ismael Silva Pineda de 32 años de edad. Debió ser remitido de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. La otra persona herida es Zulay Andrea Cruz Cañón de 21 años de edad. Su herida la presenta en una clavícula. La joven herida fue remitida al mismo centro asistencial donde fue ingresado Silva Pineda. El informe policivo dice que esta pareja departía en un establecimiento abierto al público cuando motivos pasionales les habrían llevado a esta agresión mutua. Preocupa a las autoridades el aumento incontrolable de riñas que se registran en las distintas comunas y corregimientos de Barranca Bermeja.